Las chicas de Reinventar Tandil se propusieron realizar un viaje, esta vez a conocer la nieve. Estamos con Florencia Sánchez, Melanie Krimer y Nicolás Fernández. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, vamos a contar primero cómo surge esto, Nicolás. Sí, surge en realidad una de las bases de Reinventar Tandil es el tema de los viajes, que tiene que ver con todo un proceso de escolarización que hacemos con las chicas, con el tema del apoyo escolar. Y bueno, cuando les va bien en la escuela y demuestran esfuerzo y ganas de mejorar, bueno, siempre aparece la alternativa de algún viaje. Hace un par de años teníamos ganas de llevarlas a la nieve, de la misma manera que hace... Antes de... Hacemos hincapié en esto, en apoyar en el trabajo, en la educación. Digo, eso es un pilar fundamental que Reinventar. Desde que comenzó lo tiene como... Sí, sin duda. De hecho, el nombre del viaje era Premio al Esforzo Escolar. Porque bueno, fueron trayendo los boletines y bueno, había buenas notas, había puesto mucho sacrificio. En su momento las llevamos a conocer las cataratas, fuimos a San Rafael Mendoza y bueno, en este caso había surgido el tema de la nieve. Surgió también un poco de ellas, les propusimos alguna que otra alternativa y bueno, surgió el tema de la nieve. Así que con la ayuda de toda la comunidad de Tandil y en parte al trabajo que hicieron ellas con actividades para recaudar fondos, bueno, se pudo dar. Y la verdad que muy linda actividad y salió lindo. Estamos compartiendo imágenes. ¿El viaje fue cuándo, chicas? El 14 de agosto al 18 de agosto. ¡Qué lindo! Sí, la verdad. ¿Cómo lo hicieron? No, una experiencia increíble. Sí, nada, disfrutamos. Después tuvimos varias puestas en común entre nosotras, ¿no? En taller y eso. Y la verdad que superó nuestras expectativas porque fue increíble. O sea, desde el paisaje, desde cómo disfrutamos, la unión que se dio entre nosotras, entre el mismo equipo y profesores. La verdad que estuvo... Cuando llegamos no pensamos que habíamos llegado en tanto esfuerzo y se pasó así. Sí, era increíble. Claro, porque fueron poquitos días. Se pasó tan lindo. Cuatro días fueron. Claro, cuatro días. Pero se pasó tan lindo, disfrutamos cada momento, cada golpe. Sí, cada golpe. Ay, bueno, ninguna veriada vino, ¿no? No, por suerte no. Porque a veces esas caídas en las nieves son peligrosas. Pero bueno, esto hace que, digo, se esfuerzan aún más en la escuela, porque saben que después viene la recompensa, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, te preocupás mucho más por las notas en la escuela porque sabes que vas a tener este premio y saber que fue, o sea, que es un viaje, te forzaste. Para lograrlo, no fue que lo conseguiste. Entonces, vendiendo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? A ver, cuéntame. Hicimos ventas de pizza, hicimos bingo y así fuimos recaudando plata a partir de donaciones también. Entonces, es tanto el esfuerzo que después llegar al lugar y poder disfrutarlo es increíble. Se valora más. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? Y un grupo de 15 chicas más 4 profes. Qué lindo, qué bueno. Fuimos alojados en Malarue, en la residencia municipal que hay allá. Y hicimos los dos días, viajé a Las Leñas para ir a esquiar. Así que, bueno, sí, la verdad que, nada, habíamos venido al programa antes de viajar porque nos faltaba algo de dinero para aproximarnos. Y, bueno, la verdad que siempre el agradecimiento es a las empresas que ayudan, a la comunidad de Tandil, a los socios de Reinventar, que siempre aportan una mano. Y, bueno, es lindo también ver los resultados, traer las fotos y que vean que seguimos ahí trabajando por la educación. Creo que la cara de las chicas con esa sonrisa que no se borra, creo que es el mejor testimonio. ¿Se lo imaginaban así o qué se imaginaban? Porque, viste, cuando uno desea tanto, como decís vos, llegar a un lugar, por ahí a veces uno pone más expectativa de lo que es. Llegaron y se lo imaginaban así, fue más. No, fue mucho más. Mucho más. Por ejemplo, ver los paisajes era una cosa increíble estar ahí viviéndolo, saber que nos esforzamos tantos y llegar ahí fue, bueno, por mi parte, increíble. Claro, y encima cuando el recorrido de donde estábamos alojadas a Malas Leñas, fue dos horas y la mayoría estaba toda dormida y cuando empezaron a gritar, ¡ay, la nieve! No, la emoción de todas grabando por la tarde. ¡Ay, qué lindo! Muy lindo, muy lindo. Totalmente. Y después de subirse, ¿qué hicieron? ¿Culi Patines? No, en realidad hicimos los pases que habilitan como las pistas más de... de nivel principiante. Estuvimos el primer día con un... Ah, ¿esquiaron? Sí, sí, esquiamos, esquiamos. Ah, bueno, no cualquiera. Con nivel. Con nivel, muy bien. Yo cuando fui agarré la tablita y me tiré ahí. Sí, eso era una reunión de equipo después. Surgió lo lindo de que fueron a aprender un deporte que no es fácil acceder. Claro. Y la verdad que empezamos el primer día sin saber esquiar casi nadie. Y estuvimos todo el primer día con un instructor que nos explicó y ya el segundo día ya esquiaban re bien. Es decir, el desafío de aprender a esquiar y aprender un deporte nuevo también salió como algo positivo del viaje. Ahí la estamos viendo en las fotos. No se chocaban los esquíes. Sí, sí, caernos caídos, pero millones de veces. Y el tiempo, ¿cómo les tocó? Dos días espectaculares, re lindos. Hacen un calor. Sí, hacía un calor. No podés creer que haga calor. No, no. Nosotros nos imaginábamos ir como quecos. O sea, abrigados. Que los quecos. Sí. Está bueno, está bueno, se entendió. No, no, y al final no. Al final no los trajes. Los trajes, claro, todo completo. Sí, 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 sí. Y no, viste que si te toca el nivel. Sí, calero. Acá llegamos y hacía frío. Sí. A la vuelta. Claro, uno cree, es verdad eso, que va la nieve, por ahí es ese frío, hay días también así de frío, frío, pero... Sí, pega muy fuerte el sol allá. Claro. Nos decían que Mendoza es una provincia donde suele haber un suelo muy limpio, entonces pega muy fuerte el sol y la nieve te refleja. Te llevaron protector todo, ¿no? Sí, todo. Claro. Llevamos, llevamos, llevamos. Todos ponen un protector. Claro, porque la nieve, el reflejo de la nieve te quema tanto como si te fueras al Caribe. Realmente hay que protegerse mucho. Sin duda. Así que, bueno, eso fue y los profes, el instructor, ¿qué les decía? Nos enseñó cómo pararnos primeramente porque nos matamos. Se querían parar y se caían. Se hizo una paciencia. No, pero muy buen instructor, un tipo muy profesional, con buena paciencia, iba de a poco. Nos dijo, bueno, mirá, por ahora con lo que aprendieron las chicas pueden ir a esta pista. Después cuando avanzaron un poquito más nos permitieron ir a una pista un poquito con más inclinación. Pero bueno, siempre dentro de las que son nivel... ¿El muñeco completo? ¿Le pusieron nombre a ese muñeco? El Puma. El Puma. Ajá, bien. Claro, siempre hay que ponerle nombre a las cosas para después identificarlo. Pero qué linda experiencia vivida. Y este... Sí, la verdad, como experiencia nosotros a los profes, ver cómo lo disfrutaron y lo disfrutaron al máximo. Se nota que hacía calor porque se habían bajado el enterito, la mitad de arriba. Es justo, mirá, estamos en el planetario de Malarue, tiene un planetario muy lindo, donde te explican distintos relojes solares de las diferentes civilizaciones, de los incas, de los egipcios, de los mayas. Y después están haciendo una proyección en una sala muy linda también que lo disfrutaron. Sí, muy bien. ¿Todas chicas eran o...? Todas chicas y Nico. Y Nico, por de Nico. Bueno. No tengo que ver si lo más y cuando llegaron despertaron vieron la niña, esos gritos. Pero gritos de felicidad. Sin duda, sin duda, sí. Bueno, todo ya a ti, gracias al trabajo de ellas y a la comunidad de Tandil, al municipio que ha ayudado un montón, las empresas. Bueno, siempre la familia Cerones nos ayuda, la familia Golostiaga siempre está muy presente. Y bueno, todos los socios de todos los meses de Tandil. Así, bueno, gracias al esfuerzo de mucha gente es esto. Recordemos que por ahí, donde ustedes están trabajando y por ahí hay chicas que quieren incluirse en este deporte, en este proyecto, que va más allá, como siempre decimos, de lo que es lo deportivo. Va la formación de ustedes, de las chicas, de formar grupos, de hacerse amigos. Y nosotros tenemos la cancha ahí en Veleserfil y Ezeiza, en el barrio 17 de Agosto. Vienen chicas de todos los barrios. Tenemos al lado los vestuarios y estamos trabajando los miércoles en Villa Aguirre también. Tenemos esos dos barrios. Y ahora, ahí en la sede de 17 de Agosto, abrimos ayer el taller de arte también. Vinieron dos chicos voluntarios a querer aportar y sumar al proyecto. Así que está bueno porque tenemos varias actividades, tenemos apoyo escolar. Y bueno, ayer abrió el taller de arte que salió re lindo. Estuvieron trabajando las chicas. Después también tenemos el taller de valores y bueno, la parte deportiva, ¿no? O sea que va, se va agrandando, va creciendo cada vez más. Y ustedes cuando entran chicas nuevas, ¿cómo lo viven? ¿Cómo las ayudan? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, creo que hay una dinámica muy amistosa, por decirlo así. Siempre nos ayudamos entre nosotras, nos explicamos, les explicamos. Claro, contarles cómo trabajamos, o sea, incluirlas. Como hicieron por nosotras en su momento, tratar de hacer lo mismo. Qué bueno. ¿Ustedes ya terminan este año o en qué año están de la secundaria? Yo ya terminé, sigo practicando el deporte y a la vez ahora me incluyeron para enseñarle a las más chiquitas. Ay, qué bueno. ¿Y vos? Yo de la escuela estoy en quinto año y de este es mi último año, pero sí puedo seguir también. Así colaborando y ayudando. Claro, como lo hicieron con ustedes para encontrar lo que han encontrado en este grupo y eso es maravilloso. Qué lindo ver, Nicolás, bueno, que las chicas ya van terminando pero quieren seguir participando. Creo que eso es lo más maravilloso. Sí, sin duda también está Micaela, que es una chica que fue ex jugadora y hoy en día está como profe. Y la idea es seguir replicando y que ellas mismas vayan adueñándose y haciéndose parte de reinventar. Sin duda que multiplicar. Bueno, es un ONG que brinda posibilidades, que tenemos también el tema de las becas que están ayudando al Banco Galicia a través de Reinventar Tandil. Beca seis chicos que están estudiando ciencias económicas, de las cuales una ya se está por recibir de contadora. Otra chica creo que también agarró trabajo en el Banco Galicia por esas becas. Entonces, posibilidades, sí, en realidad es un proyecto educativo desde varios ángulos. Nosotros tratamos de replicarlo y de hacerlo lo más abarcativo posible. Y bueno, que a través de estos proyectos la gente pueda salir adelante. A través del estudio, de la socialización, del deporte. Chicas, felicitaciones por este esfuerzo que hicieron. Nos alegramos como si hubiéramos viajado con ustedes. Les deseo, Nico, felicitaciones a vos y a Cata y a toda la gente que trabaja tanto en Reinventar Tandil. Y bueno, como siempre dicen, a tantísima gente que ha colaborado y empresas también para que ustedes puedan realizar este proyecto. Sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Reinventar Tandil. Las chicas cumplieron una...